Lista, palandro, sacame, me vale, me vale porque él es, él es, ah, hola, con permiso, él es una, a ver, no sé lo que dice de doña Ramona, es insaciable, 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 ¿por qué, comadre?, insaciable, ¿de qué?, juguetón, que me dice, asómate a ver quién viene, ya, ay, papas, ahí mero, así, y luego en la alberca, en la alberca me dijo, este, yo le decía, en la alberca no, chiquis, en la alberca no, y me dijo, si me da chance, señor, Sí, bueno, estamos reunidos acá todos, ¿verdad?, o sea, si van a llegar a platicar con nosotros, unas al grupo, sí, por favor, por favor, vamos a la visita de la tórica, le digo una disculpa, veo que vienen muy contentas y muy sonrientes y muy felices, usted que tiene alberca nunca ha hecho eso de como que pone a snorcolear a la pareja, ¿no? A ver, ¿cómo te dijo? A ver, a ver, a ver, me dijo A ver, a ver, me dijo que en alberca yo le decía No, no, ¿y no sabes nadar, comadre? No, me dijo, como Como el snorkel, me dijo, hay que Que embone todo, agarrar aire ¿Cómo que embone todo? ¡Ay, Oscar! ¡Nunca se ha snorkeleado! ¿Eh? Oscar, ¿no le Notas hasta la piel distinta, Coco? ¿Eh? Mira, mira Mira qué terza, mira Pues, ¿sabes que yo pensé que con el tiempo El cuerpo dejaba de sentir Pero Con este hombre es imposible ¡Ay, Oscar! Estoy feliz, comadre Estoy feliz Es que es de esos hombres Que de repente no sabes por dónde viene O sea, te dice Hola, o sea, tú lo ves normal Y de repente se convierte en ese En ese low Comadre, en serio Que qué gusto me da ¿Tú sabes que yo no soy envidiosa? Tú lo sabes Siempre conmigo Apoyándome, comadre Siempre A mi lado Cuando me ves feliz Tú eres feliz ¿Verdad? Y por eso estoy bien contenta De estar plena Soy plena ¿A nosotros qué nos importa Que usted traiga un romance Con un hombre casado Y qué vienen aquí a decirnos Y por qué está llorando Porque está manateando Pues de felicidad, señor De felicidad De felicidad Porque está manateando Señor productor Alguien, una llamada Una llamada Últimamente están haciendo llamadas Se está hablando Luisa Fernanda De nuevo yo ya no juego No, yo no sé nada de eso No, no, no El coco no No sé nada A ver El coco no Sí, me lo pasaron Porque me dijeron Que ahí podía encontrar A la persona Con la que me está engañando Eduardo ¿Qué? A ver, a ver, señora ¿Puede decirnos de nuevo? ¿Con quién tengo el gusto? Oscar Burgos, señora Es un programa de tele Oscar Burgos El de la televisión No, no hace falta que explique Ella lo que quiere saber Es con quién está hablando Para ver si está hablando Señora A ver ¿Le puedo servir en algo? Sí, sí Sí, dígame por favor ¿Estamos en un programa Que dijo la señora Que está por ahí? No escuché eso ¿Estamos en un programa? No, no ¿Estamos en un programa en vivo? Es un programa en el 34 Póngale A ver Sí Póngale Es un programa en televisión Bueno, para que sepa ¿Por qué le costamos? No, no Vamos a escuchar Oiga, oiga Déjame aclarar una cosa Ahora que estoy al aire Es una vergüenza Lo que están haciendo ustedes Si ustedes me dieron Me dieron el teléfono Para poder localizar ahí A la persona Con la que mi marido Me está engañando Hágame el favor De pasármela No se oye bien No se oye Que le baje un poquito A la tele Tantitito Que le baje la tele A su televisor Bájele tantito Un poquito Sí, a ver Permítame Y usted lo ve Y usted lo ve Si también le baja De Gumaros No, no, no Que le baje de Gumaros No, no, si era No, no, no Es que entiéndame una cosa Me está pasando el teléfono Para que yo hable Con la persona Con la que me está engañando Eduardo Bueno, ¿y qué quieres ya? ¿Qué quieres? A ver, a ver Nada más dígame una cosa ¿Se encuentra ahí la señora o no? No creo No, no Yo quiero hablar con esa persona Pues chécalo Si te dijeron Y seguramente La lagartona que está ahí sentada La de negro ¿Cuál? No, 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 no 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 Ella tiene muy buenos gustos Estamos igual No, ella A ver, perdón A ver, ¿qué dijo? Espérenme, señora Oscar ¿Qué? ¿Seguramente qué? Sí, seguramente Mi marido me engaña Con esa persona Que está ahí ¿Sí me la puede enfocar, por favor? Porque esta de negro No, señora No, hombre Y aquí si era su marido Mi marido tiene muy buenos gustos Yo lo sé Estamos igual La señorita ahí presente Y yo Estamos cortadas Con la misma tijera Sí Comadre No, no, señora Comadre Definitivamente no es Ella hasta ayer Andaba con el perro Guarumo Y yo que yo sepa No, no, no No anda con su esposo Ah, sí Seguramente Entonces es la señorita Que está ahí Del monito amarillo La que está del otro lado Señor No, ella está casada No, fíjense Que estamos cortadas también De la misma tijera Laura Chipotes y yo Pero no, señora No Óyeme ¿Sabe quién es, señora? ¿Sabe quién es, señora? Escúcheme Soy yo Soy yo Estoy un poco saltada Soy yo, señora Soy yo Dejen paz a estas muchachas Estoy yo Espérate Seguramente Si marido no tiene malos gustos Tiene malos ratos Nada más Señora Tómalo 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 Señora Señora Sí es ella Es ella La que está metiéndose Con su esposo Con Eduardo No me diga esto ¿Cómo va a ser Esa vieja gorda Aguada Muerta de hambre Sin estilo Tan que una espiosa Señora Así son las cosas No, no, es que sí Le digo ¿Cómo crees que Mire, yo todavía Le doy permiso a mi marido Que me engañe Pero no coma una renacuaja Como esta Oiga, tampoco estoy insultando aquí Señora de la cuadra de una cuaja Es que usted Es que usted tiene que poner atención En lo que le digo Eres tú la fría, ¿verdad? La fría La que me dijo lo fría que eres No, no le está echando mal Sí, cómo no Yo estuve ahí en tu casa Los rasguños de tu recámara son míos Es esto, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Mira, mira, le está reclamando Eso no me está gustando ¿Por qué vienen a hacer estos pleitos A ver, vieja Desgraciada No, ustedes son las que están mal ¿Eh? Ella es la esposa ¡Vame, vieja! No, señora, por favor Señora Voy a resolver esta situación Me hacen una pregunta Voy a cortar su llamada, señora Porque estamos en un programa al aire Nomás déjeme le pregunto a alguien No me va a cortar a mí la llamada Todavía mi marido tuviera buen... Fíjate Estuviera con una señora marido Una pregunta Ya no tengo que perdonarle en eso Es un programa de televisión Yo tengo que continuar ¿Cómo la señora está ahí? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la señora? ¿Cómo la señora? La señora que está ahí De leopardo ¿Qué está? ¿Qué está? Conmigo Conmigo si la dejabas andar Ándale Ándale Se me hace que eso está montado por usted Una pregunta si me permite, Oscar Aclarar esto ¿Cómo supo usted O cómo supo que el del teléfono Que llamara a este lugar? ¿Qué sucedió? ¿Acaso vio algunas de las cartas Que me escribió su marido? ¿Alguna de las fotos desnuda Que tiene mías Ahí en su celular? ¿Alguno de los videos pornográficos Que hemos grabado? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? No, no, no A ver Sí, no, no Sí, sí Lo que pasa es que me pasaron el teléfono A ver ¿Quién se lo pasó, señora? ¿Quién le pasó el teléfono? Sí, sí Me dice Doña Ramona Doña Ramona ¿Es esta? Esta es Doña Ramona, señora Esta es ¿Cómo cree que esta? ¿Cómo cree que esta es Doña Ramona La que me llamaron para dejarme el teléfono Exactamente Está empinando a su amiga Ya, ya, córtele, señor productor Córtele la llamada Señora, gracias Buenas noches ¿Saben qué? Doña Ramona Al pozo Al pozo No Al pozo No, no No me hagan eso, comadre No es cierto Comadre Al pozo No es cierto Al pozo Al pozo Al pozo Comadre No es cierto Agárrenla Agárrenla, chaparra esa No es cierto Agárrenla Agárrenla Al pozo Órale, órale Soy la única Ramona Y dice Soy la única Ramona Una Dos Tres Qué bueno ¿Y usted cree que está bien lo que está haciendo, señora? Buenas Pues, eh Pues claro que no Al pozo Al pozo Y dice Una Dos Tres Tres Tres